rusia extiende hasta el extremo oriente sus intimidantes maniobras militares la armada rusa movilizará una flota del pacífico cerca del norte de japón para realizar unos enormes ejercicios navales como parte del despliegue generalizado de las fuerzas armadas rusas ordenado por el presidente putin las maniobras que involucran a más de 140 barcos y 60 aeronaves demostrarán la preparación para el combate de las fuerzas rusas y la capacidad de proyectar su abrumador poder militar hacia todos los flancos sensibles de la casa blanca y sus aliados que mantiene en japón y sus inmediaciones importantes recursos bélicos con los que no deja de amenazar el extremo sur oriental de rusia los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un conjunto de 56 islas ubicadas en el Océano Pacífico, que ha mantenido a Rusia y Japón enfrentadas durante más de 70 años por la soberanía de cuatro de estos islotes. El martes 1 de febrero, el ministro de defensa ruso anunció en un comunicado el despliegue de 20 barcos de combate y embarcaciones de suministros de la Flota del Pacífico de la Armada Rusa, para participar en maniobras navales en el Mar de Japón y el Mar de Othokst. En los ejercicios conjuntos participarán las corbetas Gremiachi, Sobersheni, Gronki y Aldarchandien-Nyapov, así como la fragata modernizada Marshall Shapochnikov, equipada con lanzadores universales para misiles Caliber Onyx Circon y el complejo antibuque Uran con misiles KH-35. La flota del Pacífico confirmó el despliegue de pequeños barcos de misiles, antisubmarinos y dragaminas, además del barco de mando Marshall Krylov y el gran barco antisubmarino Admiral Panteleyev, un crucero portamisiles asesino de portaaviones. El despliegue naval ruso ha causado gran inquietud en la Casa Blanca, que mantiene en Japón y sus inmediaciones importantes recursos bélicos con los que insiste en amenazar el extremo suroriental de Rusia, en su afán de tender un virtual acerco sobre la potencia euroasiática. Pero la demostración militar rusa es tan mayúscula como su sentimiento patriótico, pues se prevé la participación de más de 140 barcos y buques de suministro, más de 60 aviones, mil vehículos militares y 10 mil militares en los ejercicios con los que Rusia busca contrarrestar la más mínima amenaza a la Federación. Ahora bien, Moscú ha dejado claro que esta movilización no representa ninguna amenaza para la seguridad de las naciones ribereñas al mar de Japón y al mar de Othok, pues se trata de un ejercicio naval planificado en los campos de entrenamiento de estos mares. En un comunicado emitido por el servicio de prensa de la Flota del Pacífico, las autoridades de la Armada Rusa informaron que los equipos involucrados en las maniobras realizarán prácticas de defensa aérea, prácticas de tiro, tareas para el resguardo de las comunicaciones marítimas y las áreas de actividad económica de Rusia en el este del territorio. Estos ejercicios navales forman parte del plan de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Rusas correspondientes al año 2022, y las mismas se llevarán a cabo durante el mes de febrero, bajo el mando del comandante de la Armada Rusa, Nikolai Yevmenov. Según se desprende del comunicado emitido por la Flota del Pacífico, estos ejercicios tienen como objetivo reforzar el despliegue de la Armada y las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, para contrarrestar las amenazas a la Federación Rusa desde el mar y las diferentes direcciones oceánicas. En su propósito por proteger los intereses nacionales rusos en el océano mundial, Rusia desplegó a finales del año pasado un sistema móvil de misiles de defensa costero en las Islas Kuriles, que mantiene en disputa con Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de los sistemas de defensa costera Bastion, dotado de 24 misiles supersónicos antibuque Onyx, también conocidos como Jack Hunt, capaces de proteger el litoral en una radio de 600 kilómetros contra cualquier operación de desembarco del enemigo. Los sistemas Bastion de la Flota del Pacífico entraron en servicio operativo en Matúa, una isla en la parte central del archipiélago de las Kuriles, desde la cual vigilarán durante las 24 horas la zona marítima adyacente, así como el estrecho de Nadeshda. El Ministerio de Defensa trasladó a la isla en buques de desembarco unidades de apoyo logístico de la Flota del Pacífico para el monitoreo de los sistemas de defensa, quienes se establecieron en campamentos militares autónomos en el territorio de la isla. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, informó a la agencia estadal rusa TASS, que la instalación de los sistemas de defensa costeras en las Kuriles es un derecho soberano de Rusia, por lo que su país está en el derecho de desplegar aquellos equipos que considere necesarios para la seguridad de su territorio. Moscú y Tokio llevan más de siete décadas sin firmar el Tratado de Paz tras el conflicto armado que les enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial, debido al contencioso territorial por cuatro islas Kuriles, que están bajo control de Rusia desde la época de la Unión Soviética. Tokio reclama las islas Iturub, Kunashir, Chicotán y Habomai, y confía en recuperar al menos la soberanía de dos de ellas, conocidas en Japón como los territorios del norte, basado en la Declaración Unión Soviética-Japón de 1956, según el gobierno nipón. Moscú, por su parte, alega que dicho texto contempla primero la firma del Tratado de Paz antes de abordar la devolución de dos de las islas más pequeñas del archipiélago, Chicotán y Habomai, una opción que ha sido objetada por Japón. Aunque ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde el fin de la Segunda Guerra, la relación entre Rusia y Japón ha sido tensa y, técnicamente, siguen en guerra, por lo que queda mucho camino por delante para llegar a una solución que sea satisfactoria para ambas naciones. Y así lo hizo saber el presidente ruso Vladimir Putin al término de su primera llamada telefónica con el actual primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el 8 de octubre de 2021. El contacto se produjo a los cuatro días de haber asumido el cargo como primer ministro de la nación nipona. Siguiendo la línea de Shinzo Abe, su antecesor en el cargo, el nuevo primer ministro de Japón se ha mostrado dispuesto a mejorar las relaciones con Rusia, mientras, por su parte, Moscú ha estado buscando acercarse al país asiático para continuar el diálogo en varios campos. Tanto para Japón como para Rusia, las islas Kuriles son un territorio importante, no sólo desde el punto de vista moral, sino geoestratégico, debido a que ocupan una posición privilegiada en la entrada del mar de Othokst, donde tienen su base los submarinos balísticos rusos. La posibilidad de que Rusia ceda un milímetro de cualquiera de los cuatro islotes son mínimas, ante la inminente posibilidad de que las tropas estadounidenses se instalen en estos territorios bajo la anuencia de Japón, lo cual representa una amenaza para su seguridad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.